Nosotros venimos de un proceso desde los años 50 que terminó en un conflicto por el rompimiento de la institucionalidad y donde sí había dictadura, donde se instrumentalizaba a la institución militar en beneficio de un sector de la población. ¿A qué nos llevó eso? A un conflicto que yo no creo que todos los que estemos aquí presentes queremos retornar. Y tuvimos la capacidad y la habilidad como pueblo soberano de buscar un proceso de negociación que nos llevó a fortalecer la institucionalidad, con lo cual firmamos los acuerdos de paz, que abrimos un proceso democrático incipiente y que todavía tenemos mucho que avanzar. Y no creamos que lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en todos los países de Latinoamérica no nos va a afectar. Yo lamento, realmente es de lamentar esa actitud de alegrarse y hasta corregir la cantidad. No son 50 misiles, son 60. ¿A dónde vamos a ir a parar con esa actitud? Creen unos y lo peor que pueden creer es que al final unos van a dominar a otros. Y no es cierto. Nosotros tenemos experiencia en carne propia que por más poder militar mientras el pueblo lucha, se van a imponer en esas condiciones. Y por eso nosotros somos procursores de los procesos de entendimiento de los pueblos, de la autodeterminación de los pueblos. Y Venezuela, a partir de la década pasada, estamos hablando de los años 90 también, hizo un proceso muy importante, de fortalecimiento en la institucionalidad, ya se expresó que son cinco poderes del Estado, donde haciendo uso de sus facultades constitucionales, tomó una decisión por el exceso que estaban cometiendo algunos diputados del Poder Legislativo de Venezuela. Funcionando la institucionalidad y el Estado de Derecho. Vaya, quisiera ver yo esto aquí en el país. Ni siquiera toda una Corte Suprema de Justicia, pero cuatro magistrados de una sala de lo constitucional han destituido a decenas de funcionarios públicos. A diputados y diputadas que lucharon junto con ustedes en el territorio y que acompañaron dentro del proceso democrático electoral que se desarrolla en el país y que de un plumazo lo vinieron a anular. Vaya defensa del Estado de Derecho. Vaya defensa de la democracia en nuestro país. Cuatro magistrados, cuatro personas. Vaya defensa del Estado de Derecho. Vaya respeto de la voluntad del pueblo salvadoreño, porque votaron por los 84 diputados y diputadas electas en este país. Y algunos, cuando asisten a algunos eventos, se avergüenzan, porque yo he visto algunos casos que se avergüenzan de que los acompañen sus diputados suplentes. Pero bueno, así los instrumentalizan. De tal manera, presidente, que nosotros, como FMLN, irrespetuosos del Estado de Derecho y los procesos democráticos que se han venido desarrollando a lo largo de estos años atrás, a nivel latinoamericano, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, Brasil, no rompió el orden constitucional, que por cierto, los mismos acusadores hoy están en el banco de los acusados, ve que bonito, los defensores del Estado de Derecho. Pero hemos dado pasos gigantes y bastante importantes en el desarrollo de la democracia en los países latinoamericanos, en el fortalecimiento de la institucionalidad. Y nosotros, en función del interés y la defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país, somos respetuosos y acompañamos las decisiones de las instituciones constitucionalmente facultadas por la Asamblea Legislativa Venezolana de las decisiones que han adoptado. Y somos propulsores de los procesos de entendimiento, de negociación y de autodeterminación de los pueblos, sea del Estado que se trata. A pesar que no hemos acompañado, y no compartimos, y lo decimos públicamente, de los golpes de Estado, que sí son verdaderos golpes de Estado, lo que han hecho los cuatro magistrados de la Asamblea, de la Sala de lo Constitucional, ya sabemos quiénes son, aún así, respetamos la institucionalidad de nuestro país. Y en función de esa autodeterminación que exigimos y demandamos del pueblo salvadoreño y de nuestro Estado, por eso somos respetuosos de la autodeterminación y libertad del Estado venezolano. Y acompañamos las decisiones que el presidente Maduro ha tomado y de la institucionalidad y del órgano constitucional que en el ejercicio de sus facultades constitucionales ha tomado en relación al Poder Legislativo. Gracias, presidente.